Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de, yo no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Yo no tengo, ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Sí señores, un cordial saludo a todos los de Más Que Noticias Les está saludando Fausto Salas Murillo, conocido como El Zurdo Aquí desde Tilarán, tierra de viento y agua, leche y eólicas Para que haya corriente para todo el país Cuenta la historia que el 18 de octubre de 1948 vino al mundo aquí en Tilarán El protagonista de esta historia, que como ya ustedes vieron es un hombre Al que se les borda la alegría, Don Fausto o Don Zurdo ¿Cómo quiere que le digamos en esta entrevista? Don Zurdo, me dicen Don Zurdo Bueno, hombre, nació en Tilarán hace más de 75 años Cuénteme cómo era la vida en Tilarán hace más de 7 décadas, que recuerda Eran en ese tiempo, casi que en todo el país, los chiquillos íbamos a la escuela Los del campo sin zapatos, nos decimos a pata pelada Entonces yo viví en el campo, casi hasta los 20 años Ahí pasé experiencias, sí, sí, trabajando No terminé la escuela primaria, yo pasé de quinto a sexto y no volví Había que ir a trabajar, así lo ¿Y qué, lo tiraron a la finca de una vez? Sí, sí, a sembrar caña, todo lo que tenía que ver con la producción de azúcar En una hacienda llamada Lombardía Otra de las facetas por las cuales usted es muy conocido Es porque por muchos años, acá en el centro de Tilarán Ha sido el encargado de poner a todo mundo como tiene que ser Guapos y elegantes Eso, eso, campeones, que le caigan bien a la suegra Así es Claro, oye, sí, yo, la gente se reía porque yo le digo, eh, aquí estoy manteniendo a la mujer del pelo Sí, sí, tamaños años 44 años de casado, sí, yo me casé en el 80, sí Entonces, era parte de mi manera de, ¿verdad? De buscar el sustento en la vida El sustento, oiga No me quedaba otra que cortar pelo Un señor en caña me recomendó, usted está joven, deje de trabajar en el campo, eso es muy duro y muy mal pago Entonces, en efecto, como a los dos años que yo estaba yendo la prosperidad y el descanso y todas las manos como las de una niña de 15 años Este, me fui a caña a darle las gracias al señor Caravaca Esto se llama El Arco Eso, evidentemente, le dio acá en la comunidad una notoriedad, una popularidad entre la gente Porque usted tenía su negocio en el puro centro En el puro centro, detrás de la catedral, 40 años estuve en ese local, solo en dos estuve yo Oye, de verdad, ¡eh, surdo ahí! Los chiquillos, amigos, que de años Yo le cortaba el pelo a los abuelos, después los hijos, después los nietos Entonces, en verdad, yo siento que me aprecian, gracias a Dios, me estiman y me gritan ¿Qué? ¿Cuándo escriben otras tonteras por ahí? A mí no me has metido en los zapos, me decía un señor que le decía un zapo de oro Ya dije, entonces, te voy a sacar ahí en la lista de los que brincan Oye, usted es el que bautiza todo aquí Ah, me dijo un chiquillo, ¿ustedes qué ponían? Pues no, amor, yo lo que hago es ponerlos en orden Surdo, yo quiero agradecerle porque qué bien que se pasa conversando y compartiendo con usted Gracias por abrirnos las puertas de su casa y por permitirnos compartir su historia acá en televisión Muchas gracias, de verdad Con mucho gusto, ha sido un placer Bienvenido siempre, en nombre de todo el pueblo, en verdad, le agradecemos que esto contribuya Que la audiencia diga, vamos a ir a Tilarán al rato, le llevamos un regalito al surdo a nuestro cumpleaños 18 de octubre, va a que se acuerde Bueno, ¿qué le parece si nos despedimos entonces cantando? Está bien, vámonos Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Te llevo mi polla, el Gavilán, pollero La pollita que más quiero Que me aliste un buen hueco el pantionero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Y si vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero